Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este, su canal Opiniones con Corea. Como siempre, les saluda su servidor, Adair Bustamante. Bueno, vamos a hablar de lo que fue esta vergonzosa participación de Motagua, pues, en el Morera Soto. Un resultado, amigos, que decepciona. De un equipo que venía invicto, venía demostrando cosas buenas en cuanto al torneo internacional. Pero solo vimos que fue un espejismo del bajo nivel de los demás equipos. Porque al fin llega una prueba de deber, una prueba de peso, que es el Alajuelense. Y, pues, reprobados. Todos reprobados. Empezando por el cuerpo técnico. Se sigue los mismos problemas de Motagua. Se reforzó la plantilla. Hubo... Hay mejores jugadores, pero no hay una idea clara de cómo hacer que estos jugadores conecten. Cómo le den esa contundencia que necesita el ciclón azul. Es una pena, amigos, lo que acaba de pasar en el estadio Morera Soto, en Costa Rica. Fue una masacre. Un baile. Motagua pagó el no tener la lesión de Álvarez. La amonestación o la sanción al portero Jonathan Roger. La salida de Ricky Zapata. Una línea defensiva, pues, perdida. Perdida, perdida. Absolutamente no lograban retener. Pese a que Motagua tiene a jugadores en defensa como Luis Vega, Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, Altos. Que juega muy bien en el juego aéreo, pero fallaron. Esa fue una de las mayores debilidades. Toda la defensa de Motagua, amigos, va a estar soñando con este extremo llamado Joshua Navarro. Anotun doblete. Le hizo la vida imposible a los defensores de Motagua. Se comió ahí un gol. No le pudo obtener hasta varias asistencias y no fue así. Pero es un resultado abrumador. Solo se pueden sacar conclusiones negativas. ¿Para qué se reforzó Motagua este torneo? Esa es la pregunta que me imagino yo que la afición, los mismos hondureños se hacen. ¿Para qué se reforzó tanto este equipo de Motagua, invirtió tanto dinero en traer a un delantero carísimo como es Agustín Ausmendi para un resultado tan pésimo, tan desastroso? Se puede perder ante equipos como Tigres. Superioridad en todos los sentidos. Directiva, infraestructura, jugadores. Pero se supone que un equipo como Alajuelense, o se supone que Motagua se preparó para, no para hacerle frente, para derrotar a equipos como Alajuelense. Y no se puede pasar ni siquiera de la Olimpia, amigos. Ni siquiera de la Olimpia puede pasar este Motagua. Ahora vimos ya la realidad. Ya cayó, se quebró el espejismo que había de los primeros tres partidos en esta Copa Centroamericana. Un equipo mal dirigido. Yo lo dije en videos anteriores. Yo no le encuentro una idea de juego a Motagua. No juegan absolutamente nada. Si vimos el partido centro tras centro tras centro y más centros, vimos ese medio campo, ese tremendo hoyo. Ante un equipo que tiene un gran medio campo, tiene al arquitecto Alex López. Y ojo, Alajuelense solamente jugó con varios de sus suplentes. Ni siquiera era el equipo titular. Ni siquiera era el equipo titular. Y Motagua salió con todo prácticamente, exceptuando algunas bajas, como ser la de Kevin Álvarez, que se terminó lesionando. Y Ricky Zapata, que tampoco pudo estar. Pero salió con casi todo. Y si no se le puede ganar ni siquiera a un equipo, se podría decir que alternativo de Alajuelense, porque ni siquiera estaba Barrantes, tampoco estaba Joel Campbell, que vimos que de que ingresó, como provocó desastre en esa defensa de Motagua, que pérdida. Me sorprende que haya salido con Carlos Meléndez como titular. Viene de una lesión, no tiene ritmo. Y lo pones en un partido duro, complicado. Alajuelense no te va a perdonar. Y demostrado quedó así. Hubo errores arbitrales. Ese gol de Joshua Navarro de Chilena. No debió contar. Estaba adelantado. Pero no hay bar. Así que la decisión del árbitro es la que es. Sin importar si está equivocado o no. Y tuvo ciertos errores. Se equivocó en muchas ocasiones. Pero olvidémonos del árbitro. Motagua en el segundo tiempo, pese a que se fue 3 a 1, tuvo para anotar por lo menos dos goles el empate. Pero, ¿qué pasó? No pudieron concretarlas. El Chino López falló frente al área. Ejeizo Mejía tuvo varias. Siento yo que tuvo algunas en las que logró desbordar y pudo pasarla para Osmendi, para quien sea que llegara. Pero decidió regalársela al portero con un tiro, pues, donde no tenía mucho ángulo. Y estaba una zona muy concurrida. Y bueno, falla el Motagua. Viene el gol de Barrantes. Recién ingresado. Creo que ni 5 minutos tenía. Y pum, gol. El 4 a 1. Y ya, pues, el quinto ya se veía venir. Más bien se tardaron. Alajuelense tuvo para tener, poner una, o sacar una ventaja mucho más amplia. Pero, se tomaron algunas malas decisiones al momento de definir. Lo voy a decir claro también. Facuze no es portero para Motagua. Motagua, hoy, pues, se le vio, corrigió algunos errores. Pero, más allá de eso, no es un portero que sea lo suficiente como para darle garantías al ciclón cuando no está Jonathan Ruger. Y hoy pesó la baja del argentino. Conclusiones negativas, amigos. Motagua, sin idea de juego. Sin un técnico que haga que este equipo, pues, despierte. Pese a las adversidades, ya vimos que Motagua no tiene esa mentalidad. Bueno, de hecho, los equipos hondureños carecen de esa mentalidad ganadora. O decir, estamos en un hoyo, nos están ganando, pero bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Vamos a tratar de remontarlo. No, nadie de Motagua, no hay un líder. Se podría decir que no hay un líder en el ciclón. Que diga, ok, o que los regañe, por lo menos. No, un equipo, pues, llegaron los goles y, pues, se vino abajo. Más allá de que hubo algunas ocasiones. Pero esa falta de contundencia también afectó. Negativo, amigos. Todo negativo. Y no solamente para el fútbol de Motagua, para los mismos aficionados, sino para todos los hondureños, porque es nuestro único representante que está en esta instancia, que va a jugar los cuartos de final. Y todos creíamos que realmente Motagua sí tenía para poder salir campeón, para llegar a esas instancias finales. Pero ahora me deja muchísimas dudas de que puedan volver a pasar de un equipo costarricense. Afortunadamente les toca, bueno, digo afortunadamente, porque el CAI no lo hemos visto ya en instancias finales, sino que aprovechó esa coyuntura del Olimpia y, pues, le tocó rivales más sencillos. Y, pues, Motagua le va a tocar enfrentar contra el Club Atlético Independiente de Panamá. Un rival que yo no tampoco me confiaría si fuera los azules. Ya vimos que son muy peligrosos, pese a que en ese partido contra Olimpia los salvos dominaron. Pero al final ellos lograron los resultados y, pues, el equipo anda con los ánimos arriba. Pasaron como líderes en un grupo donde no eran favoritos. Y, pues, va a ser un partido duro para Motagua. De ahora en adelante todos los equipos van a ser duros para Motagua, ya sea de Guatemala o cualquiera de los costarricenses. Y ahora le va a tocar una instancia en donde tienen que ir a buscar ese pase a la Conca Champions, que también está en incertidumbre porque también se quedan fuera o no avanzan a semifinales. Les va a tocar jugar un repechaje con el otro que se quede fuera. Y tendrán que ir a buscar un boleto. No está nada sencillo, amigos, la situación de los azules. Creo que la directiva debe tomar cartas en el asunto después de este partido. No se puede seguir con los mismos resultados. Cuando se refrescó la plantilla, se trajeron jugadores buenos. Y que te metan 5 a 1 otro equipo de Centroamérica. Un alajuelense que, sí, tiene buenos futbolistas, juegan muy bien, pero no los miraba como tan superiores al ciclón. Y, bueno, este 5 a 1 es penoso, amigos. Es penoso, hay que decirlo así. Es penoso para el fútbol hondureño. Como dije, hay formas de perder. Y Motagua eligió la peor. Le pasó lo peor. Y, pues, qué esperar ahora después de ver una paliza de esta forma. Incluso si el equipo no se recompone mentalmente. Porque ni en Romedina no lo van a sacar. Parece que la directiva tiene ya ese cariño porque es leyenda. Que aquí, que allá. Pero no se fijan en los resultados y cómo juega el equipo. Y realmente, pues, son muy permisivos en ese aspecto. Creo que están a tiempo de salvar una temporada. Porque la Liga Nacional también está complicada que la ganen si no mejoran. Entonces, creo que es momento de que la directiva se siente y analice con cabeza fría si realmente vale la pena que el técnico Nimrod Medina continúe o hacer una última inversión trayendo a un técnico que sí tenga claro qué es lo que quiere o qué o cómo quiere hacer que juegue este equipo. De lo contrario, van a pasar los mismos resultados fracaso tras fracaso por más que hayan invertido mucho dinero en fichajes. Así que, amigos, la llave para Motagua en cuartos de final será el CAI de Panamá. Y bueno, vamos a ver cómo les va a ir en ese partido. Dejen sus valoraciones en la caja de comentarios. Como siempre, les saluda su servidor Adair Bustamante. Nos vamos a estar viendo en un próximo video. No se olviden de dejarme su like y también suscribirse al canal. Sin más, hasta la próxima.